Preparen la maquinaria y el equipo, porque quiero que la aparición reciba el 31 de diciembre sin un hueco, si Dios quiere. Vamos con todo, porque en situaciones difíciles nos arremangamos el pantalón y le metemos los pies al barro. Así que hermanos y hermanas de la aparición, ¡cuenten con Nicolás Maduro! ¡Cuenten con la revolución bolivariana! ¡Cuenten con este equipo! ¡Vamos con todo! ¡Suscríbete al canal!